Cuando la pandilla MS-13 hizo su camino desde California hasta Nueva York a principios de la década de 1990, se instaló en la ciudad turística de Freeport, Long Island. Trump toma el cargo y ahora hay un gran grito de emoción al respecto cuando, lo que sé sobre esta situación, la gente ha estado muriendo por estas situaciones con la pandilla MS-13 por bastante tiempo. Corey Brewer, quien creció en Freeport, recuerda varias instancias de homicidios de conocidos asesinados por MS-13 que datan de 2000. En octubre, los restos de una víctima atribuida a la pandilla fueron encontrados en Cow Middle Park, inquietando a residentes del condado de Nassau. En 2017 tuvimos seis niños que fueron asesinados en el condado de Nassau por MS-13. De esos seis, uno recibió un disparo en la cara, uno recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, cuatro de ellos fueron violentamente asesinados con machetes y enterrados en tumbas poco profundas en todo el condado. Para Javier Lechuga, un residente de 26 años de Freeport, originario de Colombia, la cuestión de cómo erradicar un grupo violento sin poner blancos en los latinos respetuosos de la ley es complicada. Él mira a su hijo como un ejemplo del éxito que proviene de las familias inmigrantes trabajadoras. Mi hijo ha salido condecorado en la escuela. Inclusive tiene en uno de los certificados, tiene la firma del presidente Trump. Y eso es algo que me hace muy orgulloso porque si están hablando de mi comunidad, mi hijo creo que sobrepasa las cosas malas que nos quieren inculcar a veces a los inmigrantes. Ramón Taylor, Voz de América, Condado de Nassau, Nueva York. ¡Gracias!